A partir de este miércoles, la CENTE inicia el paro de labores en las escuelas de Michoacán como parte de las acciones en contra de la reforma educativa en la que se enviaron 2.500 docentes michoacanos a reforzar el plantón en la Ciudad de México y ese día los maestros de la CENTE tomaron las casetas de Siragüen y Feliciano en la autopista siglo XXI y las de Contepec y Panindícuaro en la de Occidente, confirmó el líder sindical Juan José Ortega Madrigal. El líder de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, aceptó que 27 michoacanos integrantes del denominado Magisterio Democrático tienen órdenes de aprehensión y anticipó que recurrirán a la protección de la justicia federal vía amparos. Esgrimió que se trata de una embestida del gobierno federal para detener al movimiento magisterial, pero advirtió que no lo conseguirá. En el marco del Día contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de la Mujer, Cifinancia y el Comité Estatal por una Nueva Cultura de Salud firmaron un convenio para dar créditos en pro de la mujer con el fin de generar autoempleo. Germán Iretta, director de Cifinancia, informó que son 40 municipios en los que ya se han llevado a cabo el programa de financiamiento al que las dependencias firmantes destinarán 300 mil pesos. Como muestra de confianza, en Michoacán la cadena hotelera Best Western Plus realizará la operación del gran hotel en el Centro de Convenciones de Morelia. El presidente de Best Western México, Centroamérica, Panamá y Ecuador, Gonzalo Brockman, acudió a la capital michoacana para hacer la presentación oficial del concepto. Del 18 al 20 de octubre del 2013 se llevará a cabo la 12ª edición de la Feria del Pan Tradicional en la Plaza Valladolid de Morelia, donde participarán 50 expositores, el 80% panaderías y el resto proveedores de insumos para la industria panificadora. Ahí los visitantes encontrarán una gran variedad de pan dulce, salado y fino de las diversas regiones del estado para todos los gustos. Esta mañana fue encontrado sin vida Octavio Contreras Solórzano, exdelegado de la Profeco en Michoacán y exsecretario del Comité Directivo Estatal del PAN. El cuerpo fue localizado en una calle del centro de Apatzingán. El cadáver a simple vista presentaba diversos golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, además de una marca alrededor del cuello. Más tarde se confirmó su muerte por asfixias por estrangulación. Acción Nacional enfrenta con gran pena el duelo por el vil homicidio del panista Octavio Contreras Solórzano y condena enérgicamente este nuevo crimen que se suma a los perpetrados contra varios compañeros del partido y ciudadanos en Michoacán, afirmó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Blanque Azul. Gracias.